No te digas, ya no te detendré, vos me vas a dar un espacio en mi corazón, porque vos te has visto y me ha dado razón, y ahora que no estás, no puedo vivir, no puedo volar de mi mente en mi corazón, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo volar de mi mente en tu ser. Es la barça ahí, de aquí y para allá, con un nuevo amigo que te da de fumar, es la barça ahí, de aquí y para allá, con un nuevo amigo que te da de fumar, y ahora que no estás.